Noche de básquetbol en Villa Luján, final del torneo clausura, San Jorge y Huracán Bebé protagonizaron un verdadero partidazo que arrancó bastante tarde, algunos problemas con el reloj de los 24 segundos mientras se disputaba la final de juveniles del ascenso, demoró demasiado el inicio de las acciones para este verdadero encuentro con alternativas cambiantes, con la chance de que San Jorge gane y ascienda, pero Huracán logró cerrarlo y de esta manera el Lobito conquista el campeonato clausura, lo que lleva la definición a una super final para ver quién es de los dos va a ascender, San Jorge ganó el aperturas, Huracán se queda con el clausura por eso este viernes posiblemente en Villa Luján se dispute, se programe la gran final por el ascenso en el básquetbol capitalino. 79 a 76, el triunfo para Huracán Bebé, el equipo dirigido por Juan Pablo Flores que contó con los triples espectaculares de Cangurín Fernández, el aporte y la experiencia de Ulises Martorell, de Mauricio Aredes, Gustavo Ahumada se destacó en el equipo de San Jorge, muy bien conducido por Francisco Ruiz. Este viernes puede pasar cualquier cosa, por ahora festeja Huracán Bebé y el ascenso se va a definir en una super final.